¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de Telediario de 4 Minutos. Les presentamos nuestros títulos. Rehabilitación Neurológica. Se empieza a construir hoy en Concepción del Uruguay un centro de rehabilitación neurológica único en la Mesopotamia. Va a tener una superficie final de 1.100 hectáreas en uno de los accesos a la ciudad cerca del actual hospital. Más salud, más vida. La sala de terapia intensiva del Hospital Cuyen en Santa Fe es una de las unidades más complejas del país. En los últimos 8 meses, la baja de muertes en ese lugar fue del 26% por los adelantos que se producen en capacitación y equipamiento. Perjudicial para la salud. Algunas marcas de cigarrillos llevan en sus envolturas imágenes fuertes que apuntan a la prevención y a marcar los problemas en la salud que provoca fumar. El Consejo Deliberante de la Ciudad de Paraná firmó con la Corporación para el Desarrollo un convenio mediante el cual empresas utilizarán sus ahorros a modo de préstamos para realizar obras públicas en la ciudad. Gracias. Gracias. Comerciantes hablaron sobre la autorización del aumento de la ciudad. El aumento de precios otorgado por el Gobierno Nacional. Aumentó el pan, viene el aumento de las galletitas, los láteos, los láteos vienen aumentando hace un mes atrás, viene todo serenísima, te doy los nombres, aumentando casi todos los días. En plata, ¿cuánto vienen aumentando para que la gente sepa? ¿De a monedas? ¿De a cuánto? Y de a moneditas, pero moneditas, moneditas, suman un peso, un peso y así se van aumentando. Y ahora, no sé, el aumento de serenísima, de los láteos viene a ser, es bastante alto. ¿Aproximadamente cuánto en plata? Como en plata, como digamos, de un yogur que te salía a cuatro pesos, ahora sale seis pesos más. Luego de un reclamo realizado por la vecinal, los gobernadores comenzaron los trabajos de asfaltado en Calle Febres. Es una preocupación que los vecinos no podían salir los días de lluvia y bueno, esto es una gran alegría para toda nuestra comunidad. Lo afronta la municipalidad, en esa instancia, digamos, una empresa que ganó la licitación y luego el vecino hará su convenio respectivo para pagar la obra, digamos, a través de contribución por mejoras. ¿Y cuánto tiempo se termina el asfaltado? Y calculamos 45 días. Esta es una de las cuadras, después avanzaríamos sobre tres cuadras más, que sería Gobernador Baselvazo entre Febre y Gobernador Parera, y Gobernador Antelo entre Baselvazo y Hernandaria, que son las cuadras que nos están faltando en nuestro barrio. Les presentamos el pronóstico del tiempo para las próximas horas. Para mañana miércoles, por la mañana, cielo algo nublado. La mínima será de 4 grados. Por la tarde-noche, la máxima será de 12 grados. Gracias por acompañarnos. Esto fue Telediario de 4 Minutos. ¡Gracias!